Seguimos con más Informativo Televilla, recuerda seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook como Informativo Televilla. El ingeniero Alberto Ramírez, gerente general de Empresas Municipales e IBIRO, comentó las causas de falta de suministro de agua que padece el municipio de Villa del Rosario y dio algunas posibles soluciones a este problema. En el día de ayer efectivamente hubo una protesta en la entrada por la carrera séptima proveniendo de la autopista a Villa del Rosario. Los manifestantes reclaman el servicio del agua y pertenecen a los barrios de Nariño, 20 de julio, esencialmente algunos de la esperanza. Nosotros entendemos el motivo de su protesta, que es válido, sin embargo, pues estamos al frente de la contingencia tratando de resolver el problema porque obedece exclusivamente a fallas técnicas. Fallas que se pueden simplificar en que en una tubería, en la tubería que conduce el agua a estos barrios, hay una obstrucción que detectar ha sido bastante difícil porque en el agua es muy complicado poder localizar un tipo de problema de este que casi nunca se presenta. Mientras estaba la protesta, pues yo me encontraba en una reunión en Aguas Capital también, buscando ayuda técnica y planteándoles una solución que es necesaria absolutamente para poder responder a los problemas que se están presentando en Villa del Rosario de una manera rápida. Ya que yo quiero aclararles que si bien el acueducto metropolitana es una solución para Villa del Rosario, si no se hace el reemplazo de las tuberías, si no se hace el cambio de todo lo que se llamamos nosotros la distribución, o sea, colocación de tuberías nuevas de una manera técnica con redes matrices y redes secundarias, es casi que imposible y volveríamos a estar en el mismo problema a pesar de que tuviéramos agua de sobra porque no hay manera de repartirla. Eso es como si una fábrica de gaseosa produjera mucha gaseosa y no tuviera los carros para repartirla, toda esa cantidad de gaseosa que produce, quedaríamos de igual manera. O como cuando se están presentando las contingencias y no hay suficientes carrotanques para llevarle el agua porque eso significa distribución. Si nosotros tendríamos, por medio del acueducto metropolitano, tal y como lo dice el periódico local en el día de ayer, tendríamos localizado el agua en un tanque que estaría en el primero de mayo encima de un tejar, eso no supondría mucho avance porque si no se tiene la tubería de distribución adecuada para poder llevar toda esa cantidad de agua, pues no vamos a hacer nada. Y ese ha sido mi continuo llamado a que tomemos conciencia de eso. Nosotros ya tramitamos y está en el Ministerio, Viceministerio de Aguas, con viabilidad técnica el Plan Maestro de Acueducto. Ese Plan Maestro tiene cinco fases y cuesta 90 mil millones de pesos porque toda la tubería de Villa Rosario hay que cambiarla. Villa Rosario tiene un gran problema y es que un porcentaje muy alto, sobre todo en el centro de tubería, está con tubería de albesto cemento y esa tubería es de muy mala calidad, tiene ya vencido su vida útil, que es más o menos de unos 20, 30 años, y de manera pues que indudablemente, como sea, hay que reemplazarla. Ingeniero, perdón que lo interrumpa, 30 años, no, yo soy nacido y creado en Villa Rosario, las tuberías más antiguas tienen más de 70 años y ya prestaron su vida. Además, había una tubería que era galvanizada, que eso ya está obstruida, ya tiene moho por dentro. Luego fue reemplazada en algunas partes por la de Grez, que también prestó su vida útil y ya está prácticamente podría. La solución sería extender una línea por la parte superior del barrio primero de mayo, o sea, por encima, por la parte superior del cerro, para poderle dar por gravedad cuando llegue el agua del acueducto metropolitano. Y lo otro sería reemplazar las líneas, matrices que van, o sea, eso sería una inversión de más de 200 mil millones de pesos, pero eso se consigue esos recursos a través de qué, a través del consejo, la alcaldía, o a través de la superintendencia. Porque hay que dejarle muy clarito, ahorita se está manejando a través de la superintendencia, pero el alcalde dice que ellos van a recuperar las empresas para poder hacer una inversión. Entonces, sería, no interesa quién lo maneje, si sea un operador privado, si sean las empresas, si sea la superintendencia, si sea la administración. Lo importante es que se le dé solución y se consigan los recursos. No, el alcalde no ha dicho que la superintendencia deba devolverle la empresa. El alcalde sabe muy bien porque la superintendencia le ha dicho que le entrega una solución, una solución definitiva al problema. Y esa solución se llama la solución empresarial, que tiene que, o va a ser, con un inversionista, una empresa, oficial o privada, que tenga un búsculo financiero muy importante para que pueda hacer las inversiones necesarias de urgencia que se necesitan. Sin embargo, de los grandes males, de las grandes crisis, pueden venir a veces soluciones muy buenas. Esta crisis venezolana, esta cantidad de venezolanos tan grande que nos llegó. Yo tengo una certificación de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos que nos habla de 22.000, 23.000 venezolanos viviendo ahora en Villa del Rosario. ¿Registrados? Registrados, que obviamente eso tiene que ser muchos más, pueden ser unos 30.000. Pues eso es como si nosotros tuviéramos una torta que la teníamos dividida en 20 pedazos y ahora nos toca dividirla en 40. Pues lo que le queda a cada quien es un pedazo muy pequeño y por eso tenemos tantos problemas en los turnos de agua. Es como ese aumento de población en año y medio equivale, de acuerdo a los índices de crecimiento de población del DANE y vegetativos, es como si la población de Villa del Rosario, de acuerdo a como crece Colombia en población, tuviera esa población dentro de 15 años. Eso no tiene sentido que en año y medio haya crecido 10 veces la población, o sea que en año y medio creció el equivalente a 15 años. Y así no hay ningún acueducto que lo resista, mucho menos este que es un acueducto de sueto y diseñado para 15.000, 20.000 personas como lo fue en su época. De manera que, pero esta crisis venezolana ha generado que todo el mundo, todo el mundo, es que no lo hemos captado, me parece lo suficiente, haya vuelto sus ojos a este punto de la frontera situado en el globo terráqueo. Miren, la Unidad Europea, el Parlamento Europeo vino e hizo una visita y prometió una ayuda. La USA, que es la entidad que tiene los Estados Unidos de ayuda, también vino y practicó una visita a observar. Es más, la embajadora de las Naciones Unidas en Estados Unidos vino a la posición del presidente, pero inmediatamente al otro día tomó un avión y se vino a Cúcuta a ver cómo era el problema de frontera. Eso de que los Estados Unidos le den ese valor al problema es muy significativo y eso nos da a nosotros entender que tenemos cómo reclamar en Bogotá porque sí el problema está siendo dimensionado por los países externos que tienen todas esas políticas de migración muy controladas y las están supervisando por todo el mundo. De manera pues que, miren, los países latinoamericanos, Ecuador está pidiendo una reunión con todos los países para que se atienda el problema de migración venezolano. De ahí entonces que para las soluciones pues tiene que haber, tiene que presentarse una gran solución y entonces nosotros reclamamos que el Estado haga la inversión necesaria que se necesita. El acueducto tiene cinco fases, el plan maestro de acueducto y al menos que se empiece con la primera fase que son las redes matrices que valen 30 mil millones de pesos. Ingeniero, ya por último, la gente dice que la solución de ese problema es que se llene el tanque San Gregorio. ¿Hay una obstrucción que es la línea express que llena ese tanque o la línea express no tiene nada que ver? Y se está trabajando ya en busca de esa solución. ¿Qué le dicen sus colegas de las empresas municipales de Cúcuta con ayudas técnicas para detectar esa falla que se está presentando? No, el problema no es por el tanque San Gregorio, el tanque San Gregorio es muy pequeño, no tiene ni los 625 metros cúbicos. El problema es la obstrucción que tenemos en la vía que viene por la carrera 11, que pasa por San Gregorio y que viene desde la planta con muy buena presión, pero está en este momento obstruida y entonces la presión se cayó a casi que en un 60, 70 por ciento. En puntos donde antes teníamos registrado 95 PSI, el PSI es lo de menos, teníamos registrado 95 en este momento, al medir con manómetros estamos registrando 25, 30. Así con esa presión no puede seguir el agua para subir a pendientes tan altas como las del 20 de julio y la parte alta de Nariño, ese es el verdadero problema.